El retorno Ya volvemos con Guerreros Cobras vs Leones El retorno Regresamos con Guerreros Cobras vs Leones El retorno El retorno Mira José, perdimos las cobras Por una desconcentración de potro Pero la pasamos muy bien Ganamos todos Oye, yo hace rato no me reía tanto Equitatismo Y ganador 5 sílabas No, murciélago y culebra de Peter Parker Peter Parker, el animal que picó a Peter Parker No, no, esto fue maravilloso Vamos a seguir, lo prometido es deuda Hablaron mucho en ese sillón Vamos a ver cómo se comportan Con esto, Cami, que se llama Besito En la boca Y comienza Dina Pero Dina que es pantera ¿Es pantera o huacada? No, 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 déjala que yo la divine Déjala que yo la divine Dina, tú no puedes mirar Eh, huaca 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 Pantera Con calor, Cuca Oh Que está con calor Anda diciendo, Cuca Listo, ya Adiós Con Cuca sí que es frío Cuca, pero ¿qué te sorprende? ¿Qué te sorprende? Que te agaches que ya es petite Dale Ay, tan querido Carlos Con Cuca Ay Upa ¿De la barba le pica o no? No, como que todavía no Ahí hay más sabor No, espérate, espérate Espérate, te pongo más Pero acércate rapidito Cuando yo te diga Un, espérate Uno, dos y tres Ya, acércate No, pues ahí No, pues ahí no se puede Ya, pero a los ojos Pero que ha visto Carlos la dejó A los ojos Bueno, a ver Ahí Ahí hay más sabor Se está derritiendo eso Ay, espérate Ya, todavía no Ya o otro poquito Dime Ya o otro poquito Otro poquito Dale Cuando yo te diga Rapidito Uno Dos y tres Ya Ay Uy Uy ¿Podrá eliminarlo o no? Listo Maju dice que lo tiene ¿Qué es? Por la textura Que sentí cuando cayó ¿La barba? ¿Qué es? El abarrón con pasas Espérate un momentico A ver si sí es ¿Ah? Ahora sí Sí ¿Qué es el antifaz? ¡Es correcto! Y ahí junto Para las cobras Ustedes han tenido un besito en la boca Yo sé que muchos también lo han hecho en casa Cogen el sabor que prefieran Dos grupos que reúnen Y disfrutan En esa pareja Ay, ay Pues por aquello de los caballos Los potrico poni ¿No? Vamos a probar el caballo Porque qué más El poni es lindo Ya saben cómo se llama el deporte ¿Cómo es qué? Bueno, te toca ponerte en esta oportunidad El antifaz Y vamos a elegir Venga, eso es una ronda fuerte ¿No? Yo acá Espérate Espérate que aquí están diciendo cositas Recordando ya los tiempos ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Otro! ¡Fuerte, fuerte! Están diciendo todos aquí Que aquí están diciendo que esto es una cadena alimenticia ¿Cómo? Bueno, a ver ¿Otro? José, ven, el hijo Eh, que el hijo Vamos a elegir acá A que salga Tú Al azar Uy Al azar Tú dijiste al azar Pero tú también Sí, al azar No, esto está más enredado Vamos a ver Ojalá no sea esquenta Porque, uh Uy, no A ver, pues Tatiana ¿Recuerdas las categorías? Sí Mermeladas Compotas Helados Y dulces Adelante Tati, cuando quieras Ahora ¡Oy! ¡Oy! ¡Con confío! ¡Oy! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Repite, repite, repite Es un amor equino Es un amor equino ¿No? Otro verso Un bolisito, un cabecito A ver, otra vez Un poquito No te la compras, hermano A ver, un instante adelante A ver, a ver Ahí es más sabor ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Qué fuerte! ¡Este es un amor! ¡Ah! ¿Qué? Nos toca otro poquito No, no, porque no lo voy a decir No, pero profesional Mira, tienes que ser profesional Como Dile Otro poquito ¿Viste cómo fue Dile de profesional Y cómo se chico Y como Digo, como Bueno, no se sabe A ver, adelante Ahí hay más A ver, a ver Dale, Tatu Ya, Tatu Ya, Tatu Agarra el cuello otra vez Comorita, dale Vamos, vamos Sí, con confianza Ahí se le iba a perder. Eso, bien, bien. Busca la voz. Qué caballero. Qué caballero. Otro poquito, otro poquito. No, pero... Te lo comas, por favor. No, 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 si te hampa, no. Ya, ya, ya lo tiene ahí. No, se lo está comiendo. Y ya lo sacó, ya. Ya lo sacó en la boca. Ah, se lo devolvió en la boca. Bueno, está bien. Se lo devolvió en la boca para que lo trates de vida. Adelante, un poquito. No, ya, ya. Qué poquito. Dale, dale. Ahí, ahí, ahora. ¡Oh! Es el nuevo deporte, equilación. Dale beso. Está molestando mucho. Me va a tocar venir a mí. ¿Dati qué es? Es una mermelada. ¿De qué? ¿De peijóa? ¿De peijóa? ¿De peijóa? Bueno, descúbrete. Peijóa. Esa vaina es como de ají. ¿Qué? Mango. Eso no sabe a mango. Yo fue mango puro y eso no sabe a mango. ¿Cómo que no? Mira, mételo en el dedo. Mira, mango puro. Mango puro, mira. Eso está raro, pero bueno. Pero ahí decía mango y el mango. Compota. Ahí está. ¿Qué es la vida? Él ha chupado mucho mango y allá está. Bueno, entonces, ¿aquí qué pasó? Camin punto. Acá. Es que, José, es que pasa Arturo por el ámbito y se enojaba. Qué envidia. Ay, Carly. No, es que para qué. Arturo, cuando estábamos en la temporada pasada, declaró su amor a Vanessa. Le parecía bonita. Y a Tatiana. Y a Tati, esa temporada está loquito. Si yo negro digo que quería con él. No te creo, sí. Le tiene ganas que sí, que Tati. Bueno, de pronto hay otra ronda. Ustedes, por favor, no se muevan. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Vamos a cumplir el deseo. ¿De pronto? Ay, puede ser. Ya regresamos. El retorno. Ya volvemos con Guerreros Cobras vs. Leones. El retorno. Regresamos con Guerreros Cobras vs. Leones. El retorno. El retorno. El retorno. El retorno. Oh, por Dios. ¿Qué le estás diciendo? Yo lo quería ver mucho. Es que a mí me, no sé, o sea, todo. Todo, todo esto en manos de Dios. Él sabía por qué tenía que venir el día de hoy. Claro, claro. ¿Por qué? Gracias a Ovidio. ¿Le agradeces a Ovidio? Sí, Ovidio, muchas gracias. ¿Te he lesionado? No, 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 no. No, no, por haberme cedido el puesto este momentico. Este día de hoy vale la temporada entera. ¿Qué respondes a esas palabras? ¿De quién estoy hablando? ¿Cómo así? ¿Y en serio? Bueno, dejémoslo ahí. Yo ayer estaba en otro lado. Bueno, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. ¿Por qué? ¿Feliz o triste? ¿No dicen nada? No, la verdad es que, pues, si él está hablando con otra persona, están todos sus derechos porque él y yo no somos nada, entonces, él puede hacer lo que quiera. Pero, como así, esa, yo vivo y una foto que subieron a la Arroba Guerreros Colombia con un besito así súper apasionado. Eso fue, ¿verdad? Fue un montaje. No, es que ese día él me casi obligó. ¿Cómo? Ay, deja de decirme que la situación no la obliga. Cris, Cris, oye esto, porque no sé qué tan raro y Tevi vino hoy con la misma ropa con la que llegó el viernes. Le tuvieron que poner ropa mía, entonces, ¿cómo por qué? No, no, no. ¿Qué tan raro? Ay, por favor, no. No deja jugar profesionales más de todos. Yo le tengo una. Yo le dije a Dayan en el baño, le dije, ay, ya tú me puedes regalar un desodorante, por favor. Le dije, ay, no, baby, es que mi bolso lo dejé en la casa y me vino con otro. Con un bolso de Tevi. No, 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 cada uno estaba en el lado diferente, no vayan a mal pensar. Es en el lado derecho y en el lado izquierdo. Pero no hemos dicho nada que serán ustedes dos juntos. Pensar, pensar que en un jueguito así nació algo tan bonito. No, mira ya. Tiene que ponerse en la antigua. Oh, yeah. Bueno, oye, ¿quién tiene que adivinar? Me va a adivinar Tevi, creo. No, adiviname. ¿No toca Tevi? No, ¿quién se tapa? Ya me confundí con tanto amor. Tapémonos los dos y listo. No, pues yo digo que tapémonos todos de una vez. No, no, pues ya no entramos en casa. No, 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 no. Dayan, corresponde a ti. Tevi es el que adivina, correcto. No, Dayan, la de la que adivina. ¿Dayan adivina? Claro, o sea, el que se tapa es el que adivina. ¿Quién adivinó la última? Ah, Tatiana, correcto. Listo. Ay, ay, ay. La tengo. Porque se acaba el sabor, ¿no? Ay, Dios mío. Ojalá, es que sí le sepa. Bueno. Es que estos sabores los hizo Anonymous y todo está revuelto. ¿Cómo no? A ver, ¿qué? Por ejemplo, esa mermelada ahora sabía era a puré de auyama, ¿no? No, mermelada de mar. No te escuché. Adelante. Dale, Dayan, cuando quieras. A ver, a ver. La carita de Tevi nunca lo había visto así. No, 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 no. Ella todavía no sabe, estoy seguro. No. Bueno, un momento, espérate. ¿Y él está? Espérate, Dayan, yo te colaboro. Ya, ahí está, bien, bien, todo. Listo, Dayan, ahí está. Él quiere, pero espérate que quítate. Una toallita para Tevi, tenemos una toallita por si acaso. Dayan, por el cuello también puedes encontrar. Dayan, en el cuello también puedes encontrar el sabor, mira, en el cuello. Aquí, al lado izquierdo, tuyo. Al lado izquierdo, izquierdo, ahí en el cuello también tienes sabor. Ay, no, Cris, ¿qué es eso, Cristina? Acolizando esa... ¡Oh, ya, eh! Venga, en una toallita para Tevi, si son tan amables. Claro, no puede, el gallo entrometido. Permítanme, con otro poquito que Dayan creo que todavía no va a adivinar. A ver. ¡Ay! ¿Un poquito más? No, no, todavía no lo tiene. No, 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 aún no. Es que está difícil, Dayan. Es una última vez y ya, voy a averiguar. Averiguar. ¡Ay! Están averiguando mucho. ¡No, pero esto es cierto! ¡Ay, eh! Esto se puso serio ya. Ya, listo, Dayan. Ven. Tranquilo ya, bájale. Ya, no más. Venga ya, ven para acá. ¿Qué probaste en todas sus partes del cuerpo? ¿Dónde lugar en México me cuelga? Eso es una permelada de piña. ¿Permelada de piña? Sí, chupó piña. Colábórame ahí, Pati. Pues es que le supo a piña porque con la chupadera sí, correcto. Descúbrete, Dayan, descúbrete. ¡Correcto! ¡Ay, ya, 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 ya. Tú no te despedimos. Gracias, tío. ¡Ay, ya, 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 ya. Ahí, ahí hay algo, ahí. Está pasando algo. Este es el besito en la boca. ¿Se imaginan un besito en la boca? ¿De quién? A ver, ¿quién puede faltar? De los que ya pasaron. De los que estuvieron en el sillón negro. Creo que sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Miren esto! ¡Recordarles vivir! ¡Es retorno! Esto sí está fuerte. ¿Dónde está Marlon que estaba tan profesional y tan dicharachero por allá atrás? Yo no sé, yo no sé por qué a Cuca le extraña que Marlon haya cogido de esa manera. Es normal, es normal. Eh, mira, me voy a resaltar los comentarios porque es que Marlon no es espejo. ¿Cómo así? Cuca, mírame, mírame. Mira, vamos a jugar. No, pero espérate, te quiero decir algo. Hoy estás hermoso. ¡Oh, oh! ¡Ándale! ¿Cómo va a ser eso? Ándale, Cuca, tranquila, Cuca, no te va a dar algo. ¡Ay, Cuca, no! Ven, que tienes que jugar. ¡Emi, por ahí la ayuda, no, que él se encarga, él mismo se encarga. Marlon, Marlon, espérate, espérate. No, 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 vayan a pelear, hermano, tranquilo. Cuca tiene su rey y su príncipe. Yo no sé Cuca porque tiembla de esta manera, pero es interesante. ¡Ah! ¡Uh! Interesante, interesante. Te gusta, bueno, venga. Apoteósico. No, te cubres tú. Tú eres la que descubre ahora. Adelante, sí, la que va a adivinar. ¿Y vos no te querés tapar los ojos? No, te corresponde a ti. ¡Ah, me toca a mí! Adelante, mi Cuca. Dale, Cuca, ahí tienes que adivinar a ver qué. Igual esto viene siendo una ronda autorizada. El viernes en el sillón negro, Marlon dijo, yo le permito que haga eso. ¡Ah, sí, Marlon dijo eso! Sí, que es el profesionalismo. Marlon permitía lo que fuera, que no tenía problema, que eran muy profesionales. No, y Carlos dijo que donde Marlon la dejara sola un instante, él iba a estar ahí. Pero que no se vaya a pasar, eso sí. Bueno, Cuca. Que no se vaya a pasar. Profesional, Cuca. Ah, que no se pase. Cuca, necesitamos este punto, profesional. Tú con toda, olfato, gusto, tacto y lo que toque por este punto. Eso significa que sí. Mira esa tembladera, me encanta. Eso es que, como una llama. Bueno, ella tiembla, ¿y tú qué sientes? Pues imagínate, estaba acá desesperado porque juguemos. ¡Ay, ay, ay, amigo, venga! Venga, pues acá. Adelante, Cuquita. A ver, Cuca. 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 ¡Ya no! ¡Ya no! Con toda, Cuca por el punto. ¡Besito en la... ¡Ay, Marlon! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, por favor! Bueno, ya, chicos, profesionales, adelante. ¡Ah, pero no, pues! ¡Pero estás temblando, Cuca! Pues porque es que estoy desesperado. Quédate quieto. ¡Desesperado! ¡Dale, Cuca! ¡Te quedas quieto, pues! Cuca, ahí está el sabor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Cuca la mano, a la tarde! Se le salió el peleño, ¿eh? Se para en Pucca. ¡Pucca, dale, Cuca! Está muy nerviosa, ya. ¡Tiempo! ¡El no me deja! ¡Él está quieto, Cuca, dale! ¡Oh, Marlon! ¡Oh, Marlon! ¡Oh, Marlon! ¡Oh, Marlon! ¡Pero abren el plano, porque ahí no se ve! ¡Abran el plano, sí, mueven eso! ¡Ay, Marlon! ¡Abran el plano, Marlon! ¡Está percoyoso! ¡Ey, pero, no es! ¡Y ella prueba! ¡Eh, pues, venga, niño! ¡Puede, pede, 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 hombre! ¡La que tiene que probar es ella! ¡Abran el plano, a la partita! ¡Adelante, Cuca! ¡No, Willy! ¡Qué horror! ¡Otro poquito, otro poquito! ¡Abran el plano, a ver! ¡Abran el plano, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡La venda debía ser para Marcos! ¡Mira lo que dice Claudia! ¡Que nunca, o sea, nunca en los dos años de Guerrero yo la había visto tan nerviosa! ¡Hasta está temblando, mire! ¡Tiembla, tiembla! ¡Tiembla! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! si lo tienen, pero a ver. A ver, es un de ojo. Otro poquito. Sí, sí, háganlo. ¡Ah, le gustó! Le gustó, le gustó, le gustó. ¡No, que no, puta, no, que no! ¡Hágale con toda! ¡Le está encantando! No importa, por el punto, con toda, no a Sara. A Sara más un cústano de guayaba, hágale con toda. ¡Ahí! ¡Como no! ¡Oh, bien! ¡Muchachos! Estaba más nerviosa la vez que lo pillaron en el camerino con Marlon. ¡No! No, ya, ya, se animó, cuca, ya lo agarró. ¡Otro poquito, otro poquito! ¡Ay! El pobre Marlon, dices que ya, ya. ¡Otro poquito, otro poquito! No era por el punto. Marlon, no estás tan seguro, pues, de tu chica. ¡Uh! O sea, tú la puedes hacer, pero ya no, déjala trabajar. Bueno, se me calman los dos, que yo estoy trabajando. Es trabajo. Es que al final cada uno está chupando mis babas. ¡Ay, ya, ya! Yo estoy aquí sin palabras, la verdad. Déjalo, que está trabajando, Marlon. Está trabajando Marlon. 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 ¿Ya? ¿Ya? ¿Lo tienes? ¡Uh! Yo creo que falta otro poquito. No, ve, no, falta otro poquito. Date quietos, bambico. Uca, estás temblando mucho. Sí, está nerviosa. No, no, es que hoy me levanté como marquita. Sí, claro, sí. Ah, pero el sí. Sí, como yo. Ah, no, ah, no. Bueno. Una valeriana para cuca, por favor. Mira. ¡Una valeriana! Eso es dulce. ¿Eso es qué? Eso es dulce de... Ay, tengo por acá, está. Otro poquito, ve. ¡No, no, no! No, no, no. No, no, no. No hay necesidad, padrino, todo lleno. ¿Dulce de qué? Eso es dulce de guayaba. ¿Qué? Espérate, a ver. Eso estaba... ¿Qué dices, Tati? A ver, Tati lo va a probar. Muy fácil. Eso estaba muy duro. Eso, o sea, no era necesario como media hora ahí, ¿cierto? Yo lo sé, tú también. Esto se dijo, de primerazo. Atención todos. Es un... Mira, cuca. Dulce de guayaba. Muy bien. Punto para los leones. Esto estaba muy fácil, fue ese. Yo creo que no lo tenía que probar tanto, pero yo insistía, entonces me pareció muy bien. Sacaron los labios de la cuca, ¿no? Porque no lo va a poder aprovechar después. Uy. Ay, Marlon. Tú hablas y hablas y por ahí escondidas es unas cosas que... Uy. Uy. Ay, Dios mío. Lo bueno es que esas cosas escondidas las hace conmigo. Ay. Cuca, estás temblando, cuca. Es que eso es lo que cree Cuquito. Uy, no, ya, ya, déjelo ahí, déjelo ahí, déjelo ahí, déjelo ahí, déjelo ahí, déjelo ahí. Ese besito en la boca se veía venir. ¿Cómo lo vieron? Ay, ay, ay. Besito en la boca, distintos sabores, distintas categorías. Probando es que se sabe. Mírenme esta ronda por ti. Ay. Vivi y Wakanda. Ay, Dios mío. Ay, Wakanda. Wakanda y Dina. Dina, ¿qué es? Dina. Dina, miren a Wakanda besando besos, ¿cómo así? Ella no se pone celosa, somos profesionales. ¿Me entiendes? Ustedes besándote ahorita, con pantera. Dime bien la reclamada. ¿Qué te estás reclamando? Bueno, profesional. Profesional. Listo. Profesionales. Zápate pues, ¿quién va a adivinar? Wakanda, Adivina. Wakanda, Adivina. Bueno. A ver. Miremos, miremos. Se juegan los labios, Wakanda. A ver, espérate. Ay, Dios mío. A ver. Los distintos sabores que yo hago. A ver. ¿Qué es? Yo creo que él. Va por todo el corazón. Espérate. Ahí. Ahí. Bien, Pepe. Ahí. Ya. Eso. No, ¿por qué te lo tragaste? Tiene hambre. Espérate. Se lo tragó. Ay, no, Repi, que no. Se lo comió. Se lo comió. ¿O será que tiene que Wakanda le? Ay, tiene la cabeza rara Wakanda. Ahí, ya. Ya, Wakanda, adelante, rapidito. Ahora. A ver, hay que buscar la boquita y probando es que se sabe. Besito en la boca. Ay. Mi Wakanda. Ay, Wakanda. Ay. Ay, me fui, me fui, me fui. Me fui, me fui. No, pero espérate que. No, me fui. Oh, oh, oh. ¿Qué quiere? Todo lo que veía. ¿Qué quiere? No doy con el sabor todavía. Ya le estoy poniendo más. No me da, no me da, no me da, no me da. Ya, ahí, ahí, ahí. Ay. 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 Pero como es una cobranza, cara. Ahí todavía hay mucho sabor. Ay, me fui, me fui. Pero es en la boca. Ay, es que alguien, alguien. Alerta, hombre, increíble. Alerta, hay una noticia. Alguien se va a poner muy celoso. Alguien que mandó flores. Pero Vivi. Y pasó por aquí. Vivi, pero tú, ¿por qué no pasó así? Alguien con quien estaba jugando. O sea, la persona que tiene el sabor tiene que quedarse. Que te hiciera una producción. Claro, te corresponde. No te puedes, ni lo puedes empujar, ni lo puedes mover. Tienes que probar. Sí. Me vas a hacer perder al equipo, ¿no? Espérate un cuantito. Espérate un cuantito. Ahí ya. Listo, Wakanda. A ver, a ver. Rápido, Wakanda. Me sigo en la boca. Oh, oh, oh. Señoras y señores. Le probo hasta el maquillaje. ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Bien o más? ¿Más o? ¿O ya? Dame más Dame más No tengo sabor en mi boca No tengo sabor en mi boca Que hay culpa que yo no tengo sabor en mi boya Esa platica, esas flores que me dan a mí A veces perdieron papi Hablamos Pues sí, pero más suavecito Tú, tú mandas Dímelo, dime cómo quiere que te besa Que tú mandas Es que no es beso, es que lo pruebes Y los chocolates se lo estaban comiendo entre Pantela y Viviana ¿Cómo así que vivieran en la que manda? Si la que manda soy yo Gris, Gris, en el cuello hay No vas a responder por el burro Dímelo de una vez y me voy Pero espérate, yo le quito el antifaz Que me está perjudicando el equipo Mi amor, esto es un trabajo Ahorita tú te besaste con el Pantela ese Que ellos te lo coge Oíste Bueno Bueno ya, otra vez en orden Córrete pa' atrás, oye Y este es más tranquilo, no padre Acelerado, pero Ya, espérate y le pongo la cosita aquí No soy yo Oye, está Cristina Cálmate 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 Cálmate, por favor Ya, pero ya, que pruebe, Gris Ay, espérate ¿Qué haces? Aprovecha, hombre Yo tratando de ayudar al Pantela Eso Eso es un beso Opa Espérate, yo le pongo más Cris, estamos tratando de ayudar al Pantela Ya, Pantela Ya, adelante Pero es que casi le hacen la profilaxis y todo ¿Qué es? ¿No vas a probar más? Ya No, ya Está sufriendo, está sufriendo Cálmate, quiero dejar Última probadita, a ver, a ver Dale, dale Eso a mi compañero me lo piden Yo qué hago, qué hago Usted ya sabe qué es, no No, nada, se me olvidó No, claro No, estoy confundido No se pueden dejar sobrados Él no sabe No, no, no Hágale Me fui, me fui Ay, ay, me fui Me voy, me voy Ella quiere, ella quiere Ella quiere, ella quiere Ella quiere El mismo se hace barra Se va a dar dinero, claro Hashtag, ella quiere Adelante Dale, pues Listo, Wakanda Ahí, ahí ¡Oh! Es un beso Todo el rato para el distrito Y todo el distrito Yo creo que ya Listo Ay, no, pobrecita Viviana Señor Wakanda Yo quiero que miren cómo le quedó la cara a Viviana Por favor No, pues obviamente Y ahora sí lo vas a decir ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Normelada de limón! ¿De limón? Espérate un momentico y la traigo ¡Normelada de limón! A ver, yo veo A ver Ay, Dios mío Tanto Ya, descúbrete por favor Cierra de limón No, el limón no le importa La estás mirando La está mirando De limón Pero adivina qué Adivina Que no era la categoría Es mermelada Es mermelada Es dulce Dulce Pero es que estaba Estaba de concentrar Lo que pasa es que Lo que pasa es que Me confundiste Pero pongo el huevo No, 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 no No, no No, no No, no No, no La categoría Pero también El sabor El retorno Ya volvemos con Guerreros Cobras vs. Leones El retorno Regresamos con Guerreros Cobras vs. Leones El retorno El retorno Adivinen que Vamos a desempatar Con dados Sin más de eso Vamos, de una vez Dados para los equipos Adelante Los dados Vamos a ver pues Atención a los dados A la una A la pantera Con toda A las dos Y a las tres Los dados dicen Ay Dios mío Por favor Lo necesitamos Dicen Para las costas Ay gracias a Dios El retorno Ya volvemos con Guerreros Cobras vs. Leones El retorno Regresamos con Guerreros Cobras vs. Leones El retorno El retorno El retorno